Lente Regional, noticias y opinión. Las viviendas que se encuentran habitadas para poder iniciar el proceso de construcción del puente. Es así que ya el día de hoy nos encontramos con acompañamiento a la inspección segunda de policía y la personería para poder adelantar hoy mismo el proceso de desalojo. Esperamos al transcurso del día poder desocupar estos inmuebles y pues posteriormente derribarlos para proceder a la entrega total de los inmuebles y que pues obviamente continúe el proceso de construcción del mismo. Como esperamos el día de hoy transcurra con total normalidad. Estos predios ya fueron totalmente pagados y pues esperamos que la gente de manera voluntaria pues haga el desalojo de los mismos. Doctor, ¿cuándo se prevé comenzar las obras del puente? Pues el contratista está a la espera de que se entregue totalmente los inmuebles. Hay que recordar a la comunidad que dentro del contrato de construcción se tenía previsto un mes de revisión y diseños. Estamos transcurriendo, ultimando estos mismos detalles en estos días y pues la demora para que inicie el proceso de construcción es la entrega de los inmuebles y pues ya esperamos el día de hoy tenerlos totalmente culminados. ¿Cuántos inmuebles, cuántas familias? No, solamente nos transcurren estos tres y un último inmueble por pagar pero pues ya es un tema solamente administrativo. Él solamente está esperando el pago para poder desocupar el inmueble y con él no hay ningún inconveniente y ya pues dar parte de tranquilidad a toda la comunidad para poder ya iniciar de manera definitiva la construcción del puente. Bueno, de esta manera se ultiman los detalles de lo que es la construcción de este puente sobre la perdiz que tanto se requiere para descongestionar esta zona de la capital del Caquetá. Es la información que tenemos con la cámara de Jorge Arrellovía de un informe de Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. La Caja de Compensación Familiar de Caquetá con FACA entrega su portafolio de servicios en créditos, agencia de viajes y turismo, colegio, biblioteca, subsidio familiar, recreación y deportes, educación informal, programa de salud y nutrición, programas especiales en inclusión social, cultura por el desarrollo infantil integral, centro recreacional La Manigua, tarjeta multiservicios, agencia de empleo, droguería y autoservicio express. Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a Compaca.